Hola, este es el reto de la canela, toma dos. Manu, no tengo que hacer que estar. No, no, no. Pero por favor, escupa pa allá. Pero Barça y el... Traga, traga. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Ay, hágale. Ahí están los momentos finales. ¿Qué tal? ¿Qué tal?